¡Muere! ¡Muere! ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Ajo esta máscara y algo más que carne y hueso Ajo esta máscara y unos hidrales Y los hidrales son la prueba de bala Nada nos va a parar Vistimos en un barrio, vida pa' hacerte entender Que a la clase que nacimos fuera un reto que temes Y hace un número y un tiempo, inyectados en la piel Un segundo es una vida, dime tres de lo que es Un sentimiento Una vación El fuego invisible que aleja mis miedos Un segundo es una vación Fue el puto veneno que llena mi sueño Sin darnos apenas cuenta Que empezamos a crecer Los obstáculos no existen Cuando hay algo en que crecer La ilusión nos acompaña Como tú ya lo intentas Y en la piel Y en la piel Que se siente Todo es la forma de avanzar Buscando las metas dentro de su pecho Cuando una mirada Venga a la ciudad Sabes siempre que tú vas donde quieres estar No puedes decir yo Nunca lo ves Tu vienes gracias juntos para dar sentido a qué Te avalúdico en mi cabeza una y otra vez Sentir la melodía Besándome la piel Sacando fuerte con los dos pies Buscando las razones para nunca no perder La culpable siempre de arrancar la sensación De vomitar no poder activar el corazón La rabia contra el mundo No es fácil de limar El orgullo es una bala Que no puedes esquivar Que no puedes esquivar No es fácil de suscribirse Gracias.